Hola que tal chicas y chicos, como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabijoaki, hoy con una receta más y vamos a hacer lasaña de berenjena. Bueno, tengo aquí una berenjena, voy a hacerla en láminas, esas láminas van a sustituir a la pasta de la lasaña entonces las voy a ir cortando con esta mandolina que tengo acá, esta y espero que me salgan muy bonitas, vamos a ver ahí está una y así las voy a ir haciendo Bueno, lo que hice ahora es ponerlas en un colador para que suelten el líquido, el juguito que tiene la berenjena, le puse sal para que obviamente suelte ese líquido vamos a esperar un momento y luego las vamos a enjuagar con abundante agua Bueno, ya enjuagué mis berenjenas, ahora las estoy pasando por un poquito de aceite de coco para que se cocinen bien ya estas ya son las últimas vamos a tratar de que queden extendidas y vamos a hacer el preparado para esta lasaña bueno se me apagó la cámara por eso empecé aquí pero es cebollita de rabo con un ajo triturado lo siguiente es que le vamos a poner calabacitas una calabacita le voy a agregar la mitad de un pimiento morrón le voy a agregar una zanahoria rallada también le voy a agregar champiñones y ahora le voy a agregar el puré de tomate puré de tomate condimentado se puede hacer la salsa de tomate de hecho la salsa de tomate es así como que muy casera yo no la quise hacer porque yo compro todo ya hecho para mí se me hace más práctico que estar cociendo los jitomates estar moliéndolos etcétera, etcétera entonces ustedes ya eligen lo que quieran si el tomate puro o de latita bueno esto ya está listo ya lo voy a apagar le apago y que más que más faltaría así las finas hierbas las hierbas aromáticas si tienen albahaca adelante yo no tengo albahaca pero estas hierbas aromáuticas contienen la albahaca listo ahora sí voy a preparar la lasaña bueno entonces ya estoy lista para preparar esta lasaña de berenjena voy a empezar primero poniendo los vegetales como no la voy a voltear aquí la opción sería que si la van a voltear primero le pongan las berenjenas abajo para que cuando la volteen aparezcan las berenjenas pero yo no lo voy a hacer así voy a poner entonces mis verduritas esta lasaña va a estar muy pequeña porque como nada más es para mí pues vamos a hacerla rendir van a ser como dos capas nada más de los vegetales de los vegetales las berenjenas ahora sí voy a poner las berenjenas o las capas de berenjenas y así lo vamos a ir haciendo con cada una de las capas bueno ahora seguiría el queso rallado se acuerdan el que les mostré se acuerdan el que les mostré la mozzarella bueno si quieren ponerle crema yo no le voy a poner crema pero si va con cremita vamos a ponerle entonces el quesito más queso otra patita voy a poner la berenjena entonces voy a ponerle bueno como se me olvidaron las agregar las espinacas las voy a poner aquí y ahora vamos a poner el queso mucho queso listo entonces vamos a llevar al horno al horno convencional si ustedes tienen yo tengo horno o microhorno que es eléctrico y van a hacer por 15 minutos a 180 grados 170 grados 180 grados hasta que gratine ahorita las veo bueno chicas y chicos ya está lista mi lasaña de berenjena ay se me hace huele la boca y tiene un olor delicioso vamos a ver así a ver si como huele sabe bueno voy a partir para probar esta delicia les acerco un poquito para que vean como quedó el quesito que es mozarella y provolone espero poder servirme voy a servirme voy a servirme nada más un un pedacito porque lo demás lo voy a guardar para llevarlo mañana a mi trabajo bueno ahora sí se ha llegado la hora de probar mi lasaña de berenjena berenjena delicious bueno amigas amigos espero que les haya gustado esta receta vegetariana espero que la hagan si la hacen me comentan por favor como les quedó yo les mando muchos besos y muchos oligus hasta la próxima bye bye serían las láminas de de la pasta las láminas de de la lasaña esta va a ser como les explico no sé ya me bloqueé de la pasta de la pasta de la pasta